...con cortesía de ropa valestina, que tiene las mejores marcas, los mejores precios, hoy en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 2010! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hacen! ¡Hacen a veces los promitos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bien! Tenemos para apertura este patalón Bibi americano a sólo 200 pesitos. ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós, quito, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!